Me enamoré de ti ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensarlo Sé que debo seguir Los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso Que plantaste en mi descargo Y vienes a por mí Como un huracán sincero Desvistiéndome la vida Y comiéndome por dentro Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entrelazados Le gastamos el momento Sígueme Te daré mi corazón Seguirá de ti Nunca pienses que te olvido En la maleta del alma Yo te llevaré conmigo Seguiré de ti Sepas que mi amor Nunca pasa de puntillas El espíritu que encierra Lo desnudaré sin prisa Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Deja que sueñe Deja que sueñe Seguiré Seguiré Te daré mi corazón Sígueme 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 Me enamoré de ti Y qué importa si no es sano Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensar Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira a las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad El ser rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Cundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en silencio No se sienta en su sofá No se sienta en su sofá La alegría traicionera Que nadie te haga más llorar A 차� O sea, no se sienta en su Feyeno Que nadie te ahoje el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. ¡Gracias! Por dentro estalló el corazón, por fuera no se entera ni Dios. Oh, sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados. Palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Yo tengo tantas cosas que dan, el tiempo nunca espera se va. Para ti y de mí, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir. Si puedes gritar, puedes gritar, yo quiero sentir, si el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. ¿Por qué esperar sin más, ver dos días venir sin afrontar, barriendo, escondiendo todo el mal, bajo los suspiros sin sanar? Yo voy a sentir, si el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté. Y en mí se quedó, sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Habla, no te quedes sin vos. Abra, no te quedes sin vos. Abra, no te quedes sin vos. Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad En cerrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Contando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado a su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen nombre sus latidos Pero son sumisos Y suena en silencio Y suena a su compás Y suena a su compás Que nadie te haga más llorar 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 Gracias. 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 Vale la pena liberarse y ser el dueño. De la verdad siendo uno mismo, en cualquier parte. Recuerdo que un día ... fui fuerte... Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil. ías sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir... Pero es preferible sentir Aunque nos duela la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quieras ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensas si eres uno más de los que estrellan Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doté que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mi me importa todo el vino derramado Yo que forje mi historia con los busca vidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Sé que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo lo mismo en cualquier parte Siendo lo mismo en cualquier parte En cualquier parte Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo tu libertad Es el viento en tu pelo tu libertad La que me muerde Es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor Oh, 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 oh ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Es juzgarte sin saber Y sentir escalofríos en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin tener Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso sonrío después Cuando te pienso sonrío después Y no te den que no se ve Y no te den que no sé Y no te den que no te den que no se ve de ti por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta en mi la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene, me paro en este renglón, pa' decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas, que sigo aquí, sintiéndote con este miedo, porque no aguantes, que el corazón se te distraiga por momentos, y te olvides de mí. Que envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro, y ahora que mi canción te toca, que tiemblan de emoción, que sus palabras vuelan como locas a trañarte. Te lloras, si ves como te lloras, acuérdate de mí, necesito tanto verte. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas, que no te olvido, que no hay distancias, que nos detengan, que a veces caigo, en el recuerdo de tus manos, con mis manos, y me hacen sonreír, así me siento feliz, dentro de esta tristeza. Y ahora que mi canción te toca, que tiemblan de emoción, que sus palabras juegan como locas a extrañarte. Y ahora, si ves como te lloras, acuérdate de mí, necesito tanto verte. No te preocupes, mi vida, camina tranquila, no sé, no hace falta que digas, sí lo sé, sí lo sé, lo sé. ¡Aplausos! 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 Flora, si ves como te lloras, acuérdate de mí, necesito tanto verte. Necesito tanto verte si estás ahí, si estás aquí, oh, Manuel. A ti, Manuel. Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño, un puñerito lleno de familia que alimenta el alma. Un ladrido en la azotea, sin excusas me acompaña, un recuerdo clavadito en la pared. Que mis miedos los espantan. Tengo un amor, tengo un amor, que por mis huesos se dejó su corazón. Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina gana y se apellida igual que yo. Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo. Tengo un amigo, que me acompaña al infierno. Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma. Mi compañerita sin ti. Todo me falta un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón. Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver. Soy afortunado. Porque los mayores tesoros que tengo, porque los mayores tesoros que tengo no lo es. Tengo un sueño, que me acompaña al infierno. Tengo un sueño, que me acompaña al infierno. Tengo un sueño, que me acompaña al infierno. Tengo un sueño, que yo lo he quebo. Tengo un sueño, que yo lo he antes, pero no tengo yo. Tengo un sueño, y ni yo, para mí, pero no tengo quitas las Denver. Paso, sí que es cierto, pero sin pasar Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias La calle, el ruido, no alivia hasta pena Me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde nos quisimos Se queda en el aire lo que imaginé Te dejo este intento esta última vez Teléfono mudo, puedes alumbrar La triste esperanza de esta oscuridad Alerta constante, ya te puede decir Que quiero engañarme, besarla y dormir Mañana de nuevo tendré que empezar Desearé de menos sin mirar atrás Cobarde, cobarde, valiente, ahora que más da No tuvimos suerte, otra vez será Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias La calle, la calle, ingresa en urgencias No alivia hasta pena Ya me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde nos quisimos Se queda en el aire lo que imaginé Te dejo este intento esta última vez Te dejo este intento esta última vez Y tengo tus pasos perdidos Te dejo este intento esta última vez Pero... Hay que seguir adelante A volver a remangarse Y a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino Entre tanto desatino He acertado algunas veces Nada tengo preparado Tan desastre en el pasado No me salvo en el presente Nunca se me dio bien remontar Cuando sale todo mal Hasta el más débil Obligado se hace fuerte Prefiero caer luchando Siendo valiente Ya supe que aunque se gane No es suficiente No se puede ser feliz Cuando a tu lado llora A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón Mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Madrid No se conceden milagros Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado y ahora vivo Me salen las palabras El futuro dime dónde está Que me invita a respirar Y le haga un guiño A este presente que no avanza Prefiero caer luchando Siendo valiente Ya supe que aunque se gane No es suficiente No se puede ser feliz Cuando a tu lado llora A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón No se mueve mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Mira Prefiero decidir Prefiero despertar Con ganas de seguir Prefiero estar presente Prefiero bailar con ganas Aunque no se va Los hilos del corazón Mueve mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Porque en tu boca encuentro La rebeldía más rebelde Y el amparo a mis deseos Más oculto Esos que son descubiertos Por la poca vergüenza De tus labios De tus labios Incandescentes Y el amparo a mis deseos Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Tu boca no se calla Tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan A las mías cuando mueren Tu boca que no vacila Ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente Me gusta verte valiente Cuando luchas la mentira Ay amor si supiera Descifrar la maravilla Ay amor si yo supiera La maravilla La maravilla que me da Antes de ti Antes de ti Ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Antes de ti Antes de ti Yo ya soñaba con tu amor Antes de ti Antes de ti Antes de ti Antes de ti Desde ti yo no era nada Antes de ti Antes de ti Antes de ti Pero no estuve Se durmieron Todas mis ganas Tanta lluvia en mí Tan cansado en medio de esta Encrucicada Hoy buscando De nuevo tropece Quedándome sin fe Sin salida Lo que siento Y quise estallar Pa' olvidarme de la parte Que no entiendo Que no entiendo Menos mal que por momento En esta alnecia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me toca naufragar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Hoy estuve Sin fuerza pa' seguir Pequeño me sentí Sin agacharme Siquiera Me han perdido Que Mis preguntas No encontraban No encontraban No encontraban Las respuestas Menos mal que por momentos En esta alnecia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal, menos mal, menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas si me tocan afragar Menos mal que me besabas para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste Si estás conmigo, aunque estés roto, me siento vivo No, no, me siento vivo Gracias ¡Madrid! ¡Arriba esos corazones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ reproductor! Hay corazones heridos en medio de la tormenta ¡Callejones sin salidas por donde el arma revienta! ¡Suscríbete al canal! Cambiar el rumbo a querer cuando la pena se asoma No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona Y miras a tu alrededor y no encuentras el camino No cierres tu corazón y escribirás tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escúchate un corazón Y si preguntas por cierto si estoy seguro de algo Lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando Si te sientes atrapado en la herida nos veremos Y si me hablas de ella diré que la hició de menos Todo lo puede el amor y a veces puede contigo Y el amor de quien te quiere aliviará tu sentido Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino No cierres tu corazón y escribirás tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no No cierres tu corazón y escribirás tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escúchate un corazón Queda tanto por delante, escúchate un corazón La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno que otro más Mujer valiente, no te digas nada más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy Todas las luces del mundo, iluminan tu vereda Y cada herida la llena, con el amor más profundo Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía, que te quieres y acompaña Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, no te digas nada más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Un pasito más, que si eres tan bonita como ayer, no te digas nada más No sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy Un pasito más, que si eres tan bonita como ayer, no te digas nada más Cuando se cierra un capítulo de la vida, te enfrentas al papel en blanco y al no saber de las cosas, con todo, todo lo vivido dentro, la canción habla un poco de ese punto de partir de la vida, te enfrentas al papel en blanco y al no saber de las cosas, con todo, lo que me engaña y río, tú no falleces de una llamada, todo el final se acabó, ¿qué nos pasó? Después de tanto compartir, ¿qué nos pasó? Se ha secado el manantial de entrega voy sin rumbo como partir, sintiendo la despedida, el tiempo que se cansó, voy pensando que me quisiste, que yo a ti también te quise, tan vacío sin amor. La calle suena tan diferente, arriba el cielo cambió, y mi chaqueta que te arropaba, llorando de pena tu odor, tú de bien que estás aquí, pero qué raro sin estar, yo voy a Dios, aunque es amargo y salvación, sin tregua voy, sin rumbo como partir, sintiendo la despedida del tiempo que se cansó, hoy pensando que me quisiste, que yo a ti también te quise, tan vacío sin amor, voy, 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 sin rumbo, voy, 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 termino nuestra historia, desgastamos lo nuestro, y esta melancolía, que disfruta rompiéndome todo el silencio, se queda vivir en mí, voy, voy, sin rumbo como partir, sintiendo la despedida, del tiempo que se cansó, voy, pensando que me quisiste, que yo a ti también te quise, y tan vacío sin amor. Oh, 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 oh Gracias. 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 Gracias.